Ok mi gente, esto es una máquina que no solamente corta el pelo, sino que se lo lleva como una aspiradora también. Que invento ni más genial, ¿no? Y que es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo personas creativas que están en otro nivel, parte 4. Espero que les guste este video. Aquí tenemos unas cuchara, pienso así. Ok, con esto puedes echar tu azúcar o tu café, lo que sea, y te lo puedes tomar al mismo tiempo. Hay que decir la verdad mi gente, está bastante interesante esto. Esta si está en otro nivel, eso es una simulación de un apartamento, de una casa. Y así uno puede pasear por toda la casa y ver todo sin tener que estar allá. Wow, ¿qué tenemos aquí? Ok, esto es para limpiar. Oh Dios mío. Definitivamente necesito uno de estos. Wow, wow, simplemente wow. Ok, esta mesa se pone más grande. No. Ok, nunca en mi vida había visto algo como esto. Esto está genial. Un solo cosito para uno sentarse, pero cuando uno quiere se pueden sentar. Creo que fue 7 gentes, ¿no? Esto es carne, supongo. Ok. Wow, miren que bien esto partió esto. En verdad les digo mi gente, algunos inventos uno lo ve y dice que es innecesario, pero esto se ve bastante satisfactorio no poder hacer esto. Aquí está tomando la forma de la mano, supongo que va a ser una vela, ¿no? Y efectivamente sí, miren esto mi gente. Aquí nos muestran cómo tener un nuevo piso sin invertir mucho dinero. Oh Dios, esto se ve genial. Aquí tenemos supuestamente una plancha. Y en verdad funciona mi gente. ¿Para qué coger tanta lucha con una bendita plancha si uno puede hacer esto? Esto es definitivamente un invento que debería haber existido desde hace años. Aquí creo que estamos creando el gaming setup más increíble del mundo. Oh Dios, imagínate jugar tus videojuegos favoritos aquí. Jugar Call of Duty por ejemplo y tú viendo todo esto. Aquí tenemos un escondite secreto. Eso es lo que yo llamo ahorrar espacio y de una manera bastante elegante. ¿Qué clase de Digimon Transformers es esto? En verdad me pregunto cómo funciona esto. ¿Será con alguna clase de imán? En verdad no lo sé, pero este está interesante. Ok, este ya ha pasado mucho trabajo, este sillón el pobre. Ok, bueno, este se ve más interesante, parece una silla nueva. Este video nos demuestra que no es necesario siempre comprar cosas nuevas. Si sabes hacerlo, puedes hacer de viejo, nuevo. Eso es un ejemplo creo perfecto para esto. Algo para el celular. Ok, miente, esto está genial. Si tu celular no tiene la función de cargar inalámbrico, el wireless charging. Ahora lo tengo, pero mi teléfono pasado fue el iPhone 7 y no lo tenía. Puedes hacerlo con esto. En verdad está increíble. Una ventana que se convierte en balcón. En verdad. Wow, wow. Yo les digo que las personas se inventan, mi gente. Aquí tenemos a Arnold Schwarzenegger, el Terminator. ¿Qué rayos? Los asiáticos definitivamente inventan demasiado. Pero la verdad es que me gustaría tener uno de estos para poder estar editando videos de YouTube mientras me estoy bañando y relajándome. Aquí tenemos un juego. Hay que tratar de robarle el oro a esta serpiente. Y miren esto. Wow. Esto se ve rarísimo. Les explico, mi gente, por si acaso no entendieron qué es lo que está pasando aquí. Esto es algo que se usa mucho en películas. Cuando el actor, por ejemplo, tiene cáncer o algo por el estilo. Se le pone el actor por la cabeza y se ve como que está calo. Ok. Estos son mascarillas especiales. Y son para cuando vayas en motor. Ok. Una lámpara y le están poniendo más luces. ¿Qué estará inventando este hombre? ¿Hizo una ciudad? Ok. Esto simula una explosión, creo. Y si se preguntan cómo es que hacen cosas locas en películas. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo de esto. Wow. Esto se ve real, de verdad. Aquí tenemos un pelador de huevos. Ok. Oh, wow. Estos pantalones están hechos para que causen esto con esta máquina. Y bueno, si pueden ver que le llevo este pedacito. Pero bueno, prefiero tener esta pequeña herida a que se me vaya el pie entero, ¿no? Uno a este invento. Bastante interesante, bastante creativo y bastante... Creo que va a ayudar a muchas personas en el trabajo. Y tuve que mostrarle este nuevamente, mi gente. Porque es lo más creativo que viste en toda mi vida. La persona que creó esto tiene que estar viviendo en el año 2050 o algo así. Wow. Ok. Y cuando terminas, simplemente agarras y lo subes de nuevo. Aquí tenemos algo parecido, supongo. Este mueble se convierte en doble cama. Y aquí les traigo la cocina más satisfactoria de todo el mundo. Y cuando cierras, se queda ahí. Oh. Aquí tenemos otra de estas. Y en verdad esto está genial, mi gente. Ok. Pero ¿para qué necesitaría algo como esto? Bueno, ya entiendo. Bastante interesante. Tú te puedes estar bañando y tu pareja, no sé, echándole agua al carro. Y si, mi gente. Espero que les haya gustado este video. A mí como siempre me encantó hacerlo. Si les gustó, no olviden el me gusta. De suscribirse al canal. Y tocar la campanita de notificaciones. Para que les lleguen todos mis videos. Y bueno, si, mi gente. Antes de terminar, como siempre. Algunos saludos para algunos de ustedes. Saludos a Ochilla69. Saludos a PuffChachi. Saludos a Las Amics. Saludos a Juanchi. Saludos a Delfina. Saludos a Canos. Saludos a Rinjen. Saludos a Luciana. Saludos a Diego. Saludos a René. Saludos a Hashtag Music. Saludos a Kevin. Saludos a Kadax. Saludos a Tenji. Y por último, saludos a Fresky. Y si tú también crees estar en los próximos saludos. Simplemente me dejas un comentario en este video. Y me dices, no sé, cuál de todos estos videoclips. Cuál de todos estos inventos. Fue tu favorito. Y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos. Si todavía no lo has hecho, pasa por mi segundo canal. Aquí esta foto. Tú la tocas y te suscribes. Ahí enseño cómo es que yo hago mis videos. Y si mientes, espero que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima.